Bueno, estamos aquí ahora en Experimentos Malditos Parte 2 Si no han visto la primera parte, pues se los dejo ahí la tarjetita que está apareciendo ahorita, ahorita, ahí pueden ir a verlo Y ahora sí, vamos a comenzar lo que es la segunda parte Pasar el 100% para tener la gran recompensa Bueno, 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 seguimos con nuestro equipo Y sí, estoy grabando todo seguido para que no haya ningún problema Y hay que derrotar a Nerviosa, Máquina y Parásito Vamos para allá Vamos, 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 y ahora No mames, esta puede Ok, vamos a cambiar, vamos a cambiar Perfecto, y ¿Cómo hace? Absurdido de golpe Ven acá No puede ser No puedo hacer nada Me aturde Vamos No quiero perder por una sola, por un error, a ver Me aturde Pero, no me atacó Muy bien Nice Vamos Vamos Toma Ok, perdí a uno, pero voy a usar a Squiggly Perfecto Ahora sí Listo No puede ser No 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 murió, no murió Pero Cagó No puede ser Solo me queda Annie Ok, Annie Depende de ti Perfecto Muy bien Matamos a uno Falta una Falta una Muy bien Adiós Ya valió Ya valiste Ya valiste Toma Ay Qué Desastre Me Tenía miedo La verdad Pero Lo pasamos Así que Vamos a la siguiente ronda Ok Aquí sí Quiero usar más personajes interesantes Ok Voy a usar A una Filia Este de Qué más Qué más Qué más Quiero usar a otro personaje Pero no quiero gastármelos todos Tendré que usar a Eliza Y Tendré que usar gatillo fácil Así me ayudará Ah no Tengo unidad Ahí está la filia Acá está valentine Así estará Así estará Perfecto Voy a usar estas tres Porque pues Me ayudará a hacer más daño Y valentine será la que puede hacer soporte Bueno 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 Vamos para allá Nel Perfecto Perfecto Toma Ok 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 Tengo que derrotarlo rápido Esta Picox Si me da más miedo Porque ella puede tener Eso Y quebrantable Adiós No Nada Ya valí Ya valí Ah Sobreviví Sobreviví Pero Qué bueno que cambié Cambié Ok 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 Ahora sí Vamos Vamos Hola Perfecto Perfecto Ven acá No Ya valí Ay Mierda Valeamos Muy bien Me atoré Me atoré Me atoré Mierda Muy bien Vamos No Y lo iba a usar Ya Perfecto Muy bien Muy bien Vamos Muy bien Oye Lo vamos a lograr Lo vamos a poder lograr Vamos Muy bien Oye Ani Ani Acarrió Todo En un solo En medio de un minuto Se acarrió Todo Nice Oye No puede ser Que Ani hizo Más que estos dos Pues Bueno Era esperarse Ani es la que tiene Más Más puntos Pero Ya me entienden Chicos Ok Vamos a darle A ver si podemos Derrotarla A ver A ver A ver Ahora sí Como básico Otro Como básico Eliminada Una Lo vamos a recargar Toda la energía 100 Perfecto Y No puede ser Ani Me va a cargar Todo el equipo No puede ser Bueno No importa Lo pasamos Y eso es lo que cuenta Así que Like por esa Ani Acá Está El trío Peligro Y si Ya llevaba tiempo Que no usaba Este equipo Porque pues Literalmente Era la que cargaba Todo el equipo Siempre cargaba Todo el tiempo Y ahora sí Que ya estamos listos Voy a A derrotar A este Último jefe Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ahora sí Muy bien Muy bien Muy bien Matamos a uno Muy bien Bueno Se está recuperando Pero no se preocupe Vamos Vamos a hacer más sagrado Ahora sí Mierda Mierda Ya no tengo más oportunidades Mataron a uno No Ok Dice tiro de gracia No No por mucho Perfecto No 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 Yo no me queda Mi valentine No 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 voy a hacer Que reviva Ay Que bendición Me salvé Listo Revivimos a Umbrella Esto es lo bueno Vamos Vamos No Cambia 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 Perfecto Ok Adiós Gané No puede ser Que gané Pasamos Todo Lo pasé Pasé Experimentos Malditos Al 100% Y saben Que es lo que Significa Chicos Ahorita Lo van a ver Tenemos El hiper pack De reliquias Disponible Y gracias A que haya Fallado Facebook Que haya Fallado Howell Que haya Fallado Skullgis Bastantes Veces Alcancé Los 5000 Teotinas En menos De un mes Gracias Skullgis Por todo Y ahora si Lo vamos A comprar Y Por fin Terminamos Experimentos Malditos Al 100% Y Llegamos A 821 Reliquias Y si Esta es Esta es La cuenta Que He estado Almacenando Más Los Super Pack De reliquias Y miren Tengo Las de Reliquia Esperanto Mejorada Las normales Tengo Reliquia Floral De Ornamental De Trébol Que tengo Dos de 10 en Uno Y cinco Normalitas Tengo De Gran Propósito Tengo De Luna Llena Otoñal Reliquia De Flechazo Tormentosa De Brillante Etcétera Etcétera Y tengo Reliquia Legendaria Para tener Luchador De Oro Diamante Que yo Quiero Tener A La Filia O A Valentine Kakashi Tengo También De Lotería Tengo De Repesca Movimientos De Oro De Plata Para Ahora si De Personaje Ya Tengo Tres De Diez También Tengo De Varias La verdad Tengo Varias Que Me va A Ayudar Bastante Estoy Feliz Porque Literalmente Tengo Reliquias Para Hacer Una Miniserie Lo voy A dividir En Tres Partes Capaz Porque No Me gusta Tener Un Solo Video Largo Porque Sé Que La Gente No Lo Va A ver De Diferente Dividir En Dos Partes Y Bueno Yo Soy El Arrequin Y Nos Vemos En Lo Que Es Un Nueva Aventura O Reto En School Gears Mobile Chao Chicos De Mundo In Tiene